¡Hola R-Winners! Hoy vamos a echar una partida a entre dos castillos del rey loco Ludwig, este juego que nos trajo Maldito Games y que fue creado por Ben Roset y Matthew O'Malley. El juego es de 3 a 7 jugadores, de edad recomendada a partir de 10 años y aproximadamente unos 45 o 60 minutos de duración. Hoy vamos a jugar con el modo especial que trae la expansión Secretos y Veladas, que es para jugar a dos. Vamos a verlo. ¡La R-Winners! Aquí empieza Jugamos a... Bueno chicos, pues aquí tenemos preparado nuestra partidita para este entre dos castillos. Ya sabéis que es un juego maravilloso para jugar grupos grandes, pero como esas partidas ya están grabadas en internet, ya podéis verlas, no sé si llegaré yo a grabarlas, lo intentaremos, ¿vale? Pero, digo, la partida de dos que viene en Secretos y Veladas, la modalidad, digo, yo creo que no hay tanta gente que la haya visto. Entonces, os voy a enseñar esa modalidad porque es que es hiper sencilla y la verdad es que está bastante bien. Nosotros hemos hecho unas cuantas partiditas y ha estado guay. Por aquí abajo, para la partida, Luis con el jugador amarillo, con el castillo amarillo. Y bueno, estas son las losetas que ya hemos cogido directamente en la primera ronda, digamos, de juego, la primera fase. Y por aquí, para acompañarme, me he traído a Lombo. Pues nada, chicos, ¿qué tal? Vengo aquí preparado a disfrutar el castillo. Venga, ahí está. Yo tengo el castillo Manolo y tú el Benito. Vamos. Cogemos esto y vamos a verlo, venga. Voy a explicar esto, mira. A ver, ¿qué pasa? Tú tienes antorchita. Esto es un escudo o algo. Sí, escudo. Y me van a dar dos puntos por cada taller o auxiliar. Habitación auxiliar y dormitorio en estas posiciones, vale. A mí, por salón y pasillo, lateralmente. Bueno. Y eso lo vamos a ver luego en la puntuación. O sea, tampoco pasa nada. Así que... Pues yo, ¿con qué me voy a quedar? Vamos a dar... Comor. ¿Qué me quedo yo? Aquí. Bueno, pues esto... Hombre, tampoco estaría mal. Y sin embargo, esta... Fíjate, como me voy a quedar con esta... Y al Lombo... Que te doy... Pues te voy a dar esta. Te doy este intercambio de rehenes, eh. Vale. Esto para ti y esto para mí. Vale. Y estas las colocamos. Bueno, ya sabéis que normalmente son todas las losetas más o menos positivas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que lo que tenemos que intentar ver es el castillo del otro e intentar darle lo que no le hace falta. Básicamente es eso, ¿vale? Y nosotros, pues nada, pues... Potenciar lo que nos hace falta. Así que voy a poner por aquí... La salita de espera, que es un saloncito que ya... Lo tengo ahí cuadrado. Y... Y ojo, porque... Porque este... A mí no me valdría... Si le voy a poner aquí. Ahí está. La sala de tenis de mesa. O sea, tengo aquí la sala de espera y la sala del ping-pong, tío. ¡Qué maravilla! Yo lo veo perfecto esto. Pues mira, yo he puesto aquí la sala de herramientas. Y voy a poner mi bolera... Toma, arrímate un poquillo más así para que se vea. Ahí está. Mi bolera, pues la voy a poner, pues, aquí mismo. Muy bien. Pues ya está, listo, venga, dale. Vamos a por el siguiente turno. Bueno. Eh... Ojo, ojo. Ojo. Ojo ahí, eh. A ver. Yo... ¿Qué cojo, tío? ¿Qué cojo, macho? Vale. Necesitaría eso, la verdad. Voy a coger esta para mí. Y... Para lombo... Esta no. Hmm... Pues... Esta. No, esta no. Sí, bueno, sí. Esta, toma. Esa para ti. Toma, estas son para allá. Esta para ti. Así. Y venga, colocamos. Bueno, pues un pasillito que yo lo coloco aquí. Aquí me voy a poner... Y a ver... Otra sala de juegos de esta, tío. A ver, salita de juegos. Vale. Mientras que no haya eso, sin problema, ¿no? Mm-hmm. Perfecto. Pues nada. Aquí está. Maravilloso. Pues ya tengo encima del trono ahí sala de juegos y sala de tenilla y mesa. Me está quedando... Un... Maravilloso. Perfecto. ¿Dónde pone el vestíbulo lombo? Vale. Esto, espera, espera. Era un punto por cada uno de estos. Y si... Si hay un salón alrededor, entonces... Solo uno. Solo uno, eso es. Qué fatal. Efectivamente. Por eso te he dado el salón. Qué gasto. Me podría ponerlo aquí, ¿no? Pero ya está ahí. Te va a dar hasta un punto, si lo pones ahí. Pero no está en los cuatro. No, pero... No, no. Te da un punto por cada loseta que tengas en los cuatro ortogonales. No. Pero si tienes un salón alrededor, entonces solo un punto. Ah, qué armo. Con lo cual... Qué sucio. Pues sí. Es una jugada sucia. Efectivamente. Voy a poner esta aquí. Entonces... Claro. Esa era la opción más factible. Pues venga, vamos a ver. A ver. Yo no me estoy fijando en el tuyo. Suficiente tengo cuando hace mi castillito. Bueno, tú fíjate en lo que quieras. A ver... A ver... Vale, yo me quedo con este seguro. Y... A ti te voy a dar... Te voy a dar... Esta no. Hijo, este no porque... Porque no. Este es este. Ya está, la menos mala. Bueno, luego voy a elegir tú. A ver, a ver. Luego voy a elegir tú. Sí, bueno. Sí. Correcto. Toma, esto te lo pongo ahí. Esta es la mía. Sí. ¿Cuál te doy yo? ¿Cuál te doy yo? La buena. Toma, esa. Vale. Pues esa para ti, ¿vale? Esta para ti. Eso es. ¡Uh! Una sala del dolor. Señor Grey. Pasillito por aquí. Pasillito de las armaduras, ¿eh? Maravilloso. Y... ¡Oh! Tengo cuarto de los juguetes, macho. Esto es una maravilla. Esto es marvellous. Pero no tengo que tener dormitorios. Alrededor. Hmm. Bueno. Voy a poner aquí. Igualmente. Esto es por cada... De los doce... Justo dos debajo, ¿no? Sí. Es un sótano, con lo cual tiene que ir por debajo. Y luego, si tienes dos... Dos losetas debajo, pues te da dos puntos por cada loseta que haya debajo. Bueno, bueno. Sala del chocolate. Me está quedando muy cuqui, ¿eh? Todo perfecto. Además, muy tematizado, ¿eh? Juguetes. Juegos. Tenis de mesa. Sala de escape, ¿eh? Una skate room, ¿eh? En Golombo, ¿eh? Cuidado. Bueno. Entonces, podría poner esta aquí. Y esta aquí. Y como es un sótano de estos, va por debajo. Esta sala de chocolate, ahí. Sí. Aunque esto me hubiera venido, mejor ponerla ahí. Hmm. Pero esta me da solo un punto y esta me da dos por tener este. Pues ya está. Venga. Listo. Dos por cada... Para puntuar esto, ¿esto ya me puntuaría dos o tendría que poner otro debajo? No, no, no. Te puntuaría dos. Venga. Bueno. Ahora, como veis, tenemos tres losetas, así que una se va. ¿Vale? De estas cogemos dos. Una para mí, otra para Lombo y otra que se va. Al descarte. Entonces, vamos a ver qué me quedo. Qué me quedo yo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Perdón! Eh... Bar. ¿Vale? Eh... Tengo... He puesto mi tercera sala de actividades. Así que... Robo un salón de baile. Robo tres y escojo uno. ¿Tú has puesto alguna tercera? ¿Tenemos bonificaciones? Las mías son una de cada tipo. Vale. Pues entonces, yo tengo que robar el salón de baile. Voy a coger de aquí. ¿Vale? Barajo un poco estos que he cogido así allá que te va y robo tres salones de baile. De estos tengo que colocar uno. Entonces este, por ejemplo, este es por salones, por dormitorios o por sótanos. Salones Lombo tiene uno y yo tengo uno. Eh... Dormitorios uno, cero. Y sótanos uno, cero. Pues ya está. Pues cogeré esta. Vale. Pues ese le voy a coger. Esta la voy a poner aquí al final. Uy, va, que se me caen. Ahí está. Entonces tengo que colocar uno de estos. Ahora tengo que ver dónde lo coloco. Claro, porque... Bueno, está claro que lo voy a colocar aquí. Esta clarinete. Ahí va a ir. Vale. Y ahora podemos continuar. Sigan. Bueno, espera, espera. Yo voy a cogerme esta. Y estas dos. Ajá. Madre de lo cual. A ver qué saco. Uff. Bueno. Ese me va a evitar eso. Un segundo. O... O pongo esta, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Pues voy a poner esta, eh. Y a ti te voy a dar... Este. Claro que sí. Eso para ti. Y esta... Se va. Toma. Yo recarto esta. Esta te la doy. Y esa es para ti. Vale. Me he dado cuenta que le he dado un salón porque me va a puntuar a mí. Es maravilloso. Marvelous. Marvelous. Voy a poner aquí la sala de cuentacuentos. Un pasillito. Tercer pasillo consecutivo. Maravilloso. A ver si me cuadra por algo. A ver si tenías el pasillo. Solo te he visto uno. Por cada pasillo no tengo... Vale. Ahí no lo puedo poner porque entonces va a ser peor. Allí tampoco. Tampoco. Eh. Uno por cada pasillo alrededor. Hombre. Como no. Ahí estamos. Ok. Ok. Primera ronda. Finalizada. Ahora cogemos. El segundo pack de nueve rosetas. Pues yo cojo por ejemplo esta. La otra. Ya sabéis que tenemos barajadas en todos los... Los mazos digamos. Hay nueve siempre. Entonces podemos coger la que queramos. Básicamente. Eh. Vale. No ha salido ningún otro combo. Sí. Tengo combos. Y yo ponía mi tercer pasillo. Chicos. Pongo un gran vestíbulo. Así que tengo que coger uno de estos. Uno de estos. Que lo voy a poner aquí. Ahí. Ahí está. Venga. Y ahora ya empezamos a elegir. ¿Tú no tenías combo lomo todavía? ¿Seguro? No. Dos salones. Uy madre. Uy madre. Cómo suena eso. Uh. Qué guapo esto. Ojo. Esta me gusta. A ver. Uf. Pero es muy difícil puntuar esta macho. Sala de coñac tío. Es que si la pongo ahí. Espejos. No. Dormitorio. Uf. Qué guapa. Esta también. Tres puntitos. Ostras. No, no. Yo tengo que coger esta. Esta la tengo que coger. Y lombo. A ver qué te doy. A ver qué te doy. Te voy a tener que dar esto. Yo te voy a dar esta seguro. Voy a ver cuál pongo. Las hay muy buenas macho. Muy buenas. Os. A ver qué pones. Vamos. 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 Ponce aquí. Ponme aquí. Ponce aquí. Esta es la mía. Esta es la mía. Vale. Uf. Otro pasillo. Uh. Qué bien. Muy bien. Lo puedo poner aquí verdad. Sí. ojo, que genial y esta me viene súper bien para ponerla aquí o incluso aquí, a ver le puedo liberar eso y aquí no hay pasillos alrededor, vale, pues esta, aquí espera, puedo bajarme yo un poquito yo he puesto aquí un viñedo ojo y tengo una cámara de hibernación que voy a ponerla aquí muy bien eh, mira chaval, por cada sala de estas conectadas, de las de actividades eh, mira, 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 mira hay cuatro salas conectadas vamos ahí vamos a ver vale, por cada nada me gusta me gusta me gusta mucho esta para mí esta también me gusta y eso también oye, ¿hemos hecho combo o algo? no, pues no yo no ¿no? no ¿y tú? yo no ¿cómo que no? ah, no, 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 solo tienes dos tío, tienes una variedad una variedad asombrosa ehm este no te lo puedo dar este no quiero darte te voy a dar esta esa para sí este y esta para mí y esta para ti esta para ti Y esta otra que me ha dado. ¡Un sótano! ¡Un sótano maravilloso! Pues mira. Por encima, que tenga de víveres. No tengo de víveres. Bueno, pero me contúa. Yo voy a poner aquí el jardín de flores, que no hay problema por ponerle. Y voy a poner aquí este aposento del rey. Y es mi tercer dormitorio. Lo cual quiere decir que pones una torre, una de estas. A ver. Me voy a tener que echar un pelín para abajo. Me voy a poner aquí mismo. Está la cosa complicándose. De aquí, ya no más para arriba, no voy con ese. No, está claro. Pero bueno, te puntúa bien. Con ese. Te puntúa cuatro puntazos. Venga, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Realmente que me interesa. Porque es que esta estaría guay. Esta estaría guay. Y haría eso, pues ni tan mal, ¿vale? Y esta también estaría muy bien. A ver. Espera, espera, espera. O esta, tío. No, no lo tengo nada claro ahora, ¿eh? No lo tengo nada claro. Bueno, para ti va a ser esta. Esta va a ser para ti, ¿vale? Espera. Y de aquí, ¿cuál voy a coger para mí, Nacho? Pues es que me valen varias, ¿eh? A mí es todavía. ¿Esta es para mí? Sí, esa es para ti. Vale. Aquí es que tengo una indecisión fuerte. Fuerte, fuerte. Venga, voy a coger esta. Estas tres para ti y esa para ti. Venga. Bueno, vale. Vale. Pues entonces voy a poner este pasillo aquí. que es mi quinto pasillo, ¿vale? Y este de la escalera... ¡Qué faena, tío! Bueno, realmente lo puedo poner como quiera. Haría otro pasillo. Que está genial. Lo pongo aquí. Yo he conseguido mi tercer... Te voy a buscar el símbolo de pasillito. Vídele. Que es este. Esta es un pasillo, ¿vale? Tu tercer víveres. Víveres es... El tercero es... Roba cinco y coloca uno. Roba cinco de aquí, mismamente. De aquí. Toma, ¿eh? Tres y dos, cinco. Toma. Y coloca uno. Y yo he puesto mi quinto pasillo. Bueno, realmente he puesto seis. Así que puedo poner una de estas de... de escudo, ¿verdad? El gran vestíbulo... O podría poner la torre... Voy a poner la fuente, tío. Porque ese vestíbulo... Lo tengo muy bien colocado. Voy a poner la torre... La... La fuente. Voy a poner la fuente. Que vamos a poner... Lo voy a poner aquí. Bueno, bueno. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Pues yo voy a poner... De esas cinco, voy a poner esta aquí. Ajá. Y estas cuatro, pues... A descarte. Luego cogemos de otro lado y ya está. Vale. Venga. Último turno, ¿no? Último turno, sí, sí. Última ronda, ya. Esto ya está finiquitado. Uh, pues mira. Esta es brutal. Pongo otra de esas. Y a ti que te doy esto, tío. Esa para ti. Esta para mí. Uh, 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 uh. Sí, esta para mí. Y esta se descarta. Así que esta afuera. Esa es para ti. Esta es para mí. Toma. Esta es para mí. Vale. ¿Esa es descarte? Venga. Pues colocamos. Uh, qué bien. A ver. Esta, mientras no haya un dormitorio, no hay problema. Esta la voy a poner aquí para que esté conectada. Vale. Genial. Y esta... Y esta... Ostras, si lo pongo aquí, lo peto, tío. Qué guay, ¿no? Si lo pongo aquí, es otro salón. Bueno, lo primero, es que pongo mi quinta de estas. Así que coloco otra de escudo. que en este caso... Pues voy a colocar otra fuente. ¿O qué coloco? Gran vestíbulo, no me va a dar tres puntos. La torre... La torre... Voy a colocar otra fuente. Ya está. La coloco... A este lado. No pasa nada. Y... Esta especial... Esta especial... Fijaos, voy a ponerla aquí... ¿Vale? Para que sea un salón. Entonces... Como es un salón, es mi tercer salón. Y al ser el tercer salón, escojo uno de estos y lo pongo. A ver qué símbolo tengo más común. Que... Diría... Que son los espejos, sin lugar a dudas. Así que... ¿Cuál es? Así que este lo coloco... Ahí. Ojo. Ya está. Listo. Lomo, ¿tú ya? Yo coloco esta aquí, esta aquí. Ha sido mi... Tengo cuatro... De sótanos, con lo cual elijo cualquier otra bonificación. Cuatro. Tiene que ser cinco. No, pero tres, ¿no? Ah, porque ya tienes tres. Vale. Sí, eso sí. Lo quería que habías colocado el cuarto. No, lo coloco. Entonces, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Pues otra bonificación que quieras. ¡Hombre! A ver. Mira, píllate una fuente o píllate una torre. Son cinco puntos. Porque la torre la pones aquí y son cinco. Bueno, también me busco. Puedo elegir coger cinco... Loseta y poner una. Loseta y poner una porque como tengo dos de estas y tengo dos de estas y tengo dos de jardín. Ah, no, a Vibres tienes tres. Y tengo... Pues muy mal se tiene que dar, ¿no? No, no, también. Es otra opción. Venga, más riego, más riego. La caja, la caja. Coge... Bueno, cogemos de aquí. Espérate, que esa no sé yo cómo están. Cinco. Un amarillo. Este aquí. Perfecto. Este. A ver, pasillo. No tengo pasillo. Sótanos. Podría tener sótanos y me daría uno de esos. Este sería... Tres puntos aquí, más luego... Ostras, chaval, qué pedazo de longitud. Tres... Ni siquiera se ve en la... Serían tres, uno, cuatro... Más uno de estos. Aquí esto. Tata, esto podría ponerlo... Venga, venga, lomo, por intuición. La misma que un castillo muy, muy bonito, ¿eh? Mira, voy a poner esta aquí. Vale. Que es mi tercer... Vale. Que te da... Roba tres cartas y te quedas con una de puntuación. Esta me daría seis. Esta me daría dos. Y esta me daría... Uno, no. Esto cuenta. Dos, cuatro. Pues esta. Pues ya está. Ok. Pues, chicos, se acabó la partida. Puntuación final. Lo voy a poner aquí. Ah, sí. ¿Me has metido una pagana? No, yo creo que no, ¿eh? Ya lo verás. La cosa cambia, ¿eh? Vamos a poner aquí el del lomo. Vamos a empezar por el del lomo. Lombo. Habitaciones de víveres. Ves puntuándolas. A ver, dos puntos por... Por casátano por debajo. Así que ahí tienes cuatro puntos. Siguiente habitación de víveres. Dos puntos por cada... Cero. Cero. Nada. Siguiente. Dos puntos por cada dormitorio. Son cuatro. Y no tienes más. No. Así que... Ocho. Salones. Este. Por cada dormitorio... O sea, perdón. Un punto por cada dormitorio alrededor. Así que tienes... Uno, dos, tres. Tres. Este. Un punto por cada uno, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienes más salones? Salones, salones. No, eso es un dormitorio. Vaya. Espérate. No tiene... No veo más salones. Vale. O sea, cuatro puntillas. Auxiliares. Este. Que son un punto por cada dormitorio conectado. Dos, ¿no? Así que dos, sí. Tenemos luego este, que este es cero. Un punto por... Vale, ese es cero. Correcto. Y luego tenemos este, que son dos. Dos. Correcto. Cuatro. Exteriores. Un punto por cada escudo. O sea, este sería uno. Y dos. ¿Dos? Diría que sí. Solo dos. Vale. La otra. Y un punto por cada uno, dos. Salón. Dos. Vale. Ya está, ¿no? Cuatro. Actividades. Tienes esta. Pues... ¿Tienes alrededor algún salón? No. No. Vale. Entonces te da... Tres puntos. Ok. ¿Tienes más actividades? No. Vale. Pues tres puntitos. Pasillos. Ni uno, no tengo. Joder, homo, ha ido a... A nada de pasillo. Esto va... Habitación con habitación. Nada de historias. Sótanos. Sí, de sótanos tengo. Sótanos tiene unos cuantos, sí. A ver, el primero. El primero. No, ese te da... Un punto. Ah, por cada sótano, arriba o abajo. Vale. Entonces ese te da uno. Vale. Este me da uno por cada... Te da dos. Vale. Este... Dos puntos por cada uno que esté... Pues... Dos y dos, cuatro, ¿no? Correcto, ¿no? Correcto, sí. Cuatro. Y este un punto por cada dormitorio, que son dos. Vale. Dos puntos. Con lo cual nueve, ¿no? Ok. Dormitorios. Este no está... No, no, no. Si tienes los seis tipos, cuatro puntos. Pero en todo... No, pero te faltan pasillos. Te va a faltar siempre. Así que te va a ser un punto y un punto. Un punto y un punto. Y otro punto. Y otro punto, vale. Ya está, ¿no? Tres. Mierda, no sabía que los pasillos... Es que pensaba que era alrededor. ¿Ves? Ahí se me ha ido. Salón de baile. No tienes salones de baile. Cero. Torres. Sí, tienes. Un punto por corner de abajo. Seis. Venga. Fuentes. No tienes fuentes. Fuentes, cero. Gran vestíbulo. No tienes gran vestíbulo, ¿no? No. Carta de bonificación. Dos puntos por cada... De víveres. Seis. Seis, correcto. Seis puntazos. Sirvientes reales. Nada. Y salón de entronos sí que te puntúa. Los cuatro puntos los he hecho bien, ¿no? Sí. Cuatro puntos. ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? Porque son dos por cada. Dos por cada uno de estos conectados. Así que todo. Y dos, cuatro. Cero. Y cuatro. Pues, a ver. Ocho, dieciséis, veinte, veintitrés, treinta y dos, treinta y cinco. Cuarenta y cinco, cincuenta y uno. ¡Buf! Diría. Mucho para mí. Ocho, dieciséis, veinte, veintitrés, treinta y cinco. Ocho, treinta y cinco, cuarenta y cinco. Sí, cincuenta y uno. Sí. Puf, puf, puf. Puf. Muy top, ¿eh? Para mí eso, ¿eh? A ver. Ahora vamos con el mío. Sala de víveres. Creo que no tengo ninguna, tío. Claro, me lo he comido yo todo. Sala de víveres, cero. O sea, nada. Cero. Salones. A ver, que aquí tengo tres salones, por lo menos, me parece. Es que ni los veo. Tengo este por cada pasillo. Pasillo. Que tengo uno. Un punto por cada pasillo que tengo uno alrededor. Uno. Este copia ese, así que uno. Y este por cada pasillo alrededor. Que este sí que tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, que son siete. Auxiliares. Auxiliares tengo esta. Almacén de arte que me dice un punto por cada actividad es conectada. Sale la actividad. Entonces tengo... A ver, conectadas tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Porque están todas en ortogonal, las cinco. Ya, ya, que no... Doce, ya. No tengo nada más, ¿no? De auxiliares. Me parece que solo esa. Sí. Exteriores. Nada, solo tengo dos fuentes que son cinco y cinco. Bueno, miento, porque esas van en fuentes que van aquí. Entonces esa la apuntúo ahí. Y en exteriores no puntúo como cero. Es que decía que iba a ser mucho de un punto de ayuno, ¿verdad? Espera, espera. A ver, a ver. Actividades, actividades. Que aquí viene la fiesta, actividades. A ver, no, pero ya verás cómo no, yo creo, ¿eh? Esta, si no tengo sótanos alrededor, me da dos puntos en total. Y no tengo sótanos alrededor, así que ese dos. Esta, si no tengo dormitorios alrededor, que no tengo, me da cuatro puntos. Esta, si no tengo pasillos alrededor, que no tengo, pues me da cuatro. Esta, si no tengo salones alrededor, que no lo tengo, pues otros cuatro. Hostia, aquí sí que estoy metiendo, ¿eh? Me falta este, que es si no tengo pasillos alrededor, que no tengo. Otro cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Dieciocho puntacos aquí, chaval. Buah. Si es que se veía. Pasillos, pasillos. A ver, pasillo ajedrezado. Aquí por cada antorchita que haya alrededor. Y tengo una. Bien, uno. A ver, más pasillos. Este, por cada espejito alrededor. Pues básicamente, cero. Este, por cada pasillo alrededor. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Este, por cada espejito alrededor. Uno, dos y tres. Este, por cada espejito alrededor. Uno, dos y tres. Este, por cada espejito alrededor. Uno, dos y tres. He hecho el megacombo ahí, ¿sabes? Y este es igual que este. Con lo cual es por cada espejo alrededor. Así que tiene uno, dos y dos. Ya está. ¡Uh! Pues diez, dieciséis, diecisiete. Ojo, cuidado. Llega ganas. Llega, no. Ojo, pues vamos. Vale, vale. Sótanos. Uno por cada de víveres que esté por encima, que no tengo ningún acero. Así que mis sótanos, nada. Dormitorios. Yo no sé si he puesto aquí algún dormitorio. Creo que no. Yo no he puesto ninguno. Pues ya me da castillo. Pues ya, a ver. Salón de baile. Cuidado, que sí que tengo salón de baile por ahí. ¿Dónde estaba aquí? Uno por cada salón que haya en tu castillo y en el mío. En el mío hay tres salones y en el tuyo ¿cuántos hay? Dos. Uno y dos. O sea, cinco puntos. Hemos dicho salón de baile. Cinco puntos. Torres. Ninguna. Cero. Fuentes. Ya la hemos puntuado. Son diez puntos. Son dos. Gran vestíbulo. Tengo este. Que me da uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos. Seis puntitos. Ahí. Carta de bonificación. Cero. Sirvientes reales. Cuidado, que tengo este. Que me da por espejos. De aquí nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este es como este. Siete. Ocho. El que le va a ganar. Ocho. Que me dobla. Que me dobla. Salón del trono. Salón del trono que lo tengo bien hecho porque tengo aquí un salón y aquí un pasillo. Así que son cuatro puntos. Cuatro puntos. Vamos. Mira, treinta y cinco. ¿Dónde has puesto? Treinta y cinco, cuarenta, cincuenta, sesenta y dos, setenta, ochenta. ¡Vamos! ¡Vamos, victoria! Y si me he equivocado, pues se dan menos. Vale, 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 buena partida. Es que me ha quedado un castillo muy con vero, tío. Fíjate esto. Este cuadradito. O sea, venga, tres puntos aquí, tres puntos aquí, tres puntos aquí. O sea, todos pedían lo mismo. Y digo, a saco con eso. Y luego las de actividades me han dado una variedad de puntos, tío. Fíjate, dieciocho puntos. Si hubiera metido un castillo me hubieran dado tres, o digo, un pasillo tres, seis, nueve puntos ahí. Pero bueno, así no hubiera llegado. Muy guay. Bueno, chicos, pues esta es la modalidad dos que os contaba, que es que es incluso más sencilla que la modalidad dos del juego base. Pero que a mí me gusta. O sea, está muy entretenida, la verdad. Me gusta. Espero que os haya molado. Venga, vamos despidiendo. Y hasta aquí ha llegado la partida de entre dos castillos del rey loco Ludwig. Que esperamos que os haya gustado. Como siempre, dadle like al vídeo, suscribíos, dejad los comentarios, activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practica Rewin. ¡Suscríbete!